Buenas noches a todos. En nombre de la Municipalidad de Lima y de nuestro alcalde Jorge Muñoz Wells, le damos la bienvenida a este lindo programa, la hora de Lima corre. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar feliz? Hoy, nuestra selección de fútbol dio un meritorio triunfo ante Colombia. Uno a cero. Eso es una alegría para todos nosotros. Los treinta y tres millones de peruanos hemos gritado. Gracias Perú. Gracias a todos. El equipo de fútbol. Estamos felices. Arriba Perú. Ahí está, con nuestra camiseta de Perú. Siempre. todo el deporte, fútbol, atletismo, vole, básquet, karate, todos los deportes, para nosotros es una alegría. Arriba Perú. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Qué invitada? Una invitada que nos dio, pues, muchos logros a nuestro país. Nos representó en dos olimpiadas, Panamericana, mundial, y muchas carreras más ganadas a nivel nacional e internacional. A todos los que comparten este programa de La Hora de Lima Corre, todos los que comparten en vivo y comenten, van a entrar a un sorteo de una linda zapatillas New Athletic y un lindo polo New Athletic. Compartan este programa, comenten, hagan su pregunta a nuestra campeona, que ahora lo vamos a presentar. En estos momentos, todos estamos felices. Yo sé que todos están prendido ahí, el televisor, viendo la alegría de nuestro seleccionado, pero ahora vamos a a comentar un poco, vamos a a hablar un poco de nuestro deporte, que es el atletismo, que es el deporte base. Vamos a presentar a nuestra campeona, Obana de la Cruz. Obana, en nombre de la Municipalidad de Lima, de nuestro alcalde, Jorge Muñoz Hueles, te damos la bienvenida a la hora de Lima Corre. Buenas, buenas tardes, ¿Cómo están? Súper contenta por el triunfo de la selección, emocionada, y un gusto. Gracias, Ivana, por recibir pues nuestra invitación, y por estar presente en la hora de Lima Corre. Sé que tienes pues mucho trabajo en tu entrenamiento, en tus quehaceres del hogar, con tus dos hijitas, pero aún así, te das tu tiempo pues, para que nos deleites un poco de de este lindo deporte que es el fondismo. Obana, tú nos representaste dos veces en los en los Juegos Olímpicos, fuiste al mundial de de media maratón, nos nos representaste en los Panamericanos, corriste después en en muchas maratones más en en Estados Unidos y en otros países, y nos diste después muchos logros para para nuestro país. Quiero que nos que nos cuentes un poco de tu de tu trayectoria deportiva, ya que nuestros seguidores quieren saber un poco más de nuestra campeona, Obana de la de la de la cruz, cómo así, Obana, es tu entrenamiento de de día a día, yo sé que cuántos kilómetros acumulas tú a la semana para para una maratón, nuestros seguidores quieren saber pues cómo entrena nuestra campeona, Obana de la cruz. Bueno, Ray, estoy súper contenta y agradecida con usted por estar siempre pendiente de nosotros, este y siempre estar al tanto, ¿no? La verdad, este si estabas comentando, ¿no? En realidad la vida de un atleta es un poco ajetreada y bueno, con dos niñas ya te imaginarás ya. Este si tengo muy ya con la segunda niña es es un poquito más 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 complicado, no sé si se podría decir al punto de que este me he vuelto un poco olvidadiza, ¿no? O sea, un poco olvidadiza y necesito que siempre me están recordando las cosas o en ocasiones se me olvida una que otra cosita se me pasa, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Y bueno, respecto a los entrenamientos, este ahora en enero recién he vuelto porque he tenido un descanso activo casi cerca de dos meses porque no me encontraba bien de salud, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante para comunicarles y decirles a todas las personas, ¿no? Muchos me han preguntado cuánto entreno y todo, ¿no? Pero también recuerden que es muy importante este el el chequeo con el médico, el hablar y estar asesorado siempre por un entrenador. Y bueno, y ahora estamos ya ya bien empezando a sentirnos mejor adaptándonos a los entrenamientos y pues yo creo que poco a poquito vamos a estar avanzando y vamos a a llegar en mejores condiciones a lo que ya sería las competencias, ¿no? Claro, cuéntanos un poco, Juana, siempre los deportistas a veces, los atletas de élite mayormente porque hacen demasiado desgaste, entrenan dos veces al día, siempre tienen que estar haciéndose su su chequeo, ¿no? Porque en realidad a veces uno uno no sabe, entrena, 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 da al al cien por ciento en un entrenamiento, pero el el tema médico, el el tema del de chequeo de nuestro de nuestro cuerpo, a veces nos olvidamos eso, ¿no? ¿No, no, Juana? Sí, mira, es súper, súper importante. Bueno, lo digo ya ahora también con experiencia por lo que por lo que me ha pasado. Primero, cuando yo tuve una lesión, el dos mil dieciocho, este, yo creo que me salté ese puntito, ¿no? De tener exámenes y todo, ¿no? Y pasó factura y pues me lesioné, cosa que ahora ya tratamos de evitar, ¿no? El cuerpo te da como que luces, te da pequeños síntomas y hay que saber escuchar al cuerpo y diferenciarlos, ¿no? Cuando algo no anda mal, empiezas a sentirte muy, tal vez, fatigada o un exceso de cansancio, ¿no? Y es donde no esperar a eso, sino que es llevar un un chequeo, yo creo que al menos este trimestral para ver cómo andamos en cómo está la hemoglobina, cómo está el CPK y todo, ¿no? Y bueno, pues este y más aún cuando preparamos maratón, el maratón es este un desgaste muy alto de lo físico y también yo creo que emocional porque entrenar los siete días a la semana, dos veces por día de lunes a viernes, las tiradas largas los sábados, la verdad sí agota y es súper importante tener al lado este un equipo de trabajo, que cuentes con un doctor, que cuentes con una fisiatra y pues indispensablemente que esté el entrenador, ¿no? Y yo creo que cuando tú llevas bien todo eso en orden este te lleva a grandes resultados, ¿no? Y cosa que no llegues a lesiones o tal vez algunos descansos obligados, ¿no? Claro, o sea, cuán importante Joana, es la hemoglobina para un para un deportista. Mira, en el caso de nosotros que entrenamos en la altura, usualmente manejamos este los niveles un poco altos, ¿no? En mi caso manejo yo como 14, 15, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está un poco bajo la hemoglobina? Uno se siente súper agotado. A nivel muscular no te puedes recuperar, no puedes hacer las pistas, sobre todo en las pistas es donde ahí se siente y pues a veces uno se quiere hacer al valiente, ¿no? Es este, ay, es, voy a ser valiente, voy a entrenar, voy a continuar, voy a seguir, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Como te digo, es súper importante que conozcamos este nuestro cuerpo, nuestros síntomas y sepamos diferenciar si es un dolor de 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 flojera o es un dolor en en la que verdaderamente el cuerpo necesita, ¿sabes qué? Necesito ayuda, me te está pidiendo, ¿no? Y y pues es súper importante siempre estar pendiente de la hemoglobina, del de la CPK y eso nos va a ayudar en realidad a dar un buen rendimiento y no sentirnos cansados y cuando uno está cansado pues siente que el entrenamiento es una tortura y todo, ¿no? Y la verdad no debemos llegar a esos puntos. Claro, porque porque muchas muchas personas, como tú dices, entrenan por entrenar, pero no tienen no tienen un guía, ¿no? No tienen un guía o o no tienen un nutricionista. Yo creo que el que el que el cuerpo médico es importante para llegar a un nivel top, ¿no? No, Joana. Sí, definitivamente, yo creo que con el paso de los tiempos se da cuenta uno, en mi caso este he visto que es súper indispensable tener un equipo médico y más aún el entrenador, ¿no? En mi caso mi entrenador este lleva muchísimos años en el atletismo, conoce bastante de esto, ha trabajado con atletas top y sabe, ¿no? Y sabe, yo creo que el entrenador Rodolfo, con tan solo verte cómo vas entrenando, cómo te vas sintiendo, inclusive te manda a realizar unos exámenes, ¿no? Y eso es este súper, súper importante, la comunicación con el entrenador, este con tu médico, con tu fichatra, o sea, es indispensable si queremos llegar en óptimas condiciones a un campeonato del mundo, a unos Juegos Olímpicos, es necesario e indispensable todo ello. Claro, porque, o sea, porque un entrenador es el que el que te el que te lleva tu plan de entrenamiento para ver hasta dónde puedes llegar tú, ¿no? Porque primero te hacen una evaluación y de acuerdo a eso, un entrenador que que es capacitado, ¿no? Porque no puede ser también cualquier improvisado como como hay muchos, ¿no? En realidad eso te puede llevar a una a una lesión, ¿no? No, Jovana. Definitivamente, yo creo que actualmente este se ha estado viendo en todas las partes del mundo que, bueno, corrió corrió una maratón y ya puedo ser entrenador, ¿no? Yo creo que para ser entrenador se necesita tanto la la experiencia, la capacitación, inclusive yo creo que yo no podría ser una entrenadora, necesito este capacitarme, necesito estudiar, saber más cosas, es muy muy diferente solo ser este un alumno que en este caso yo soy aún una estudiante de profesor Rodolfo, ¿no? Y y el profesor en cambio tiene muchos años de experiencia, ha estudiado, sabe, y la verdad este yo confío plenamente en ello, yo creo que se necesita, siempre se necesita del asesoramiento de un especialista que sepa, que conoce de este tema, para así no no llegarnos a a lesionarnos, a agotarnos y todo ello, ¿no? Claro, porque en realidad tienes, tienes mucha razón, Joana, a veces, a veces muchas personas no entienden eso, ¿no? O sea, tienes que buscar un buen asesoramiento de personas que sepan para que te guíe tu plan de entrenamiento, pero cuéntame un poco de tu entrenador Rodolfo Gómez, que es pues un tromen, que es un capo, ¿no? Es él es el capo de los capos, en realidad el profesor Rodolfo Gómez, un atleta de nivel, aparte su esposa también es una capa, ¿no? Cuéntame la, cuéntanos un poco la relación que tú llevas con el entrenador, ¿cómo es? Mira, yo creo que este último año, el dos mil veintiuno, ha sido un año donde nos hemos acercado de alguna manera más, porque hemos tenido más comunicación, claro, a distancia, porque él, este, no tiene un, un pago aún de la federación, aún no cuenta, pero yo, yo sé que ya este año va a ingresar, y bueno, la verdad, el profesor, aparte de ser como entrenador, este, de los mejores, como persona, es un ser humano maravilloso, es una persona que nos enseña bastante, nos, nos habla mucho, ¿no? Nos habla mucho, y justo ahorita me he estado recordando de, de unas cosas que decía, ¿no? El profesor con los años de experiencia hasta huele ya el ácido láctico, dice, yo huelo ya el ácido láctico, o sea, con tan solo mirar, ¿no? Yo creo que los años de experiencia hace que el profesor sepa cuándo podemos entrenar más, cuándo nos estamos echando a la flojera, o sea, el profesor con tan solo vernos, sabe si hemos estado entrenando o no hemos estado entrenando, o sea, la verdad, es un, es un súper, súper entrenador, y, y la verdad, este, mi persona confía un, un montón en él, ¿no? Yo sé que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, y vamos a lograr, este, y los objetivos que nos hemos planteado. En cara, ahora está un poquito, este, malita de salud el entrenador, este, espero que se recupere, y, y bueno, va, espero que en febrero llegue el entrenador, estamos, este, con muchas ansias, la verdad, yo lo extraño mucho porque, este, extrañamos mucho el que nos esté viendo, nos esté controlando los tiempos, o sea, no es lo mismo, ciertamente, gracias a Dios, tenemos al, al asistente Sunil, que está también pendiente de nosotros, pero, extrañamos al profesor, ¿no? A veces vemos alguno de otro video, allá en México, que está entrando con sus chicos, y decimos, ay, cómo no lo traemos al entrenador, o que venga un, un, un par de días, porque, si, el grupo acá en Perú, gracias a Dios, sigue compacto, somos, mmm, bastantes, y, la verdad, necesitamos del entrenador presencial, ¿no? Y, y bueno. Está silenciado tu audífono, Rolando. Perdón, 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 disculpa, disculpa, chico, lo que pasa que, como, como le digo, o sea, para ustedes, como, como atletas de élite, un entrenador es importante que esté con, con ustedes, ¿cierto? Porque en, en realidad, tener a un entrenador presente, o sea, es, es más motivante para uno, ¿no? Porque está, está detrás, 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 como, o sea, como tú nos, nos, nos contaste que el, que los entrenar, que tu entrenador ya, ya lo huele, aunque sea de lejos, ya lo huele, a ver, si estás entrenando, ¿no? Si, si estás haciendo lo que, lo que te envía, ¿no? Yo creo que, eh, eh, Govana, es importante, eh, ustedes como, como atletas de élite, eh, necesitan un, eh, entre, entrenador presencial, ¿no? Y yo creo que ya, como tú dices, se va a hacer realidad eso, que el, que el profesor Rodolfo Gómez esté, esté acá en el Perú, es un, es un excelente persona, excelente persona, excelente entrenador, o sea, yo, eh, yo conversé personalmente con, o sea, con el profesor Rodolfo Gómez, cuando él estuvo acá en el Centro de Alto Rendimiento, o sea, es una, es una persona a uno, a uno, se puede decir, porque, eh, como entrenador, como persona, y como atleta, yo creo que, eh, Giovanna, eso te va a ayudar más a ti, y más al equipo, para que sigan mejorando, y nos den, pues, eh, más logros, ¿no? Como más alegrías, en, en, en realidad, tú tienes un excelente tiempo en, en, en cuarenta y dos kilómetros, y yo sé que, que vas a seguir mejorando, ¿no? Vas a seguir mejorando, y nos vas a dar muchas alegrías, ¿no, Giovanna? Eh, sí, eh, gracias a Dios, este, el año pasado se dio, eh, las cosas como hemos planificado, eh, logramos una, la tercera mejor marca de maratón a nivel de Sudamérica, y bueno, eh, sé que aún tenemos muchos, muchos kilómetros por recorrer con el entrenador, y muchos objetivos que nos hemos planteado, ah, aún estamos en camino, aún estamos en formación, y sé que pronto, o bueno, cuando sea el tiempo, vamos a poder palparlos todo, ¿no? Claro, eso es lo bueno. Eh, Giovanna, cuéntanos un poco, eh, retrocediendo un poco al, a tu, eh, a tu participación en Tokio veinte veinte, el año pasado, cuéntanos un poco, yo sé que, que en realidad has tenido muy poco tiempo para, 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 para prepararte, ¿no? Eh, si, si hubieras, eh, tenido más tiempo para, eh, para prepararte, te hubiera ido súper bien, ¿no? En, en, en realidad has hecho todo, has puesto todo de tu, de tu parte, eh, para darnos, pues, una alegría, ¿no? En verdad, nosotros siempre estamos, pues, eh, atento a todo lo que, lo que nos, nos apasiona, que es el, el running, el fondismo, larga distancia, y siempre, pues, eh, le deseamos a ustedes las mejores vibras, en realidad, porque es, somos atletas, somos, eh, deportistas, cuéntanos un poco de tu, de, de tu participación, eh, eh, en Tokio veinte veinte, eh, eh, Juana, ¿cómo, cómo, cómo te has sentido tú, con ese, eh, eh, con ese clima tan, tan fuerte en, en Tokio veinte veinte? Cuéntanos un poco, porque nuestros seguidores, en verdad, quieren, quieren saber un poco más, te envían saludos, te envían muchos saludos, un excelente atleta, o sea, nuestros seguidores siempre, eh, están, pues, eh, eh, dándonos, eh, más vibras, para que tú sigas, eh, adelante, Juana, cuéntanos un poco de tu, de tu participación en Tokio veinte veinte, Juana. Bueno, Tokio, Tokio, yo creo que lamentablemente no cumplimos las expectativas, ni los objetivos que nos habíamos trazado, aún todavía me duele mi corazoncito un poquito por todo ello, pero yo creo que ya poco a poco va a ir sanándose, ¿no? Este, la verdad, yo creo que he estado analizando, y pues lamentablemente, eh, pienso que yo no tuve la oportunidad, o sea, siendo sinceros, este, no tuve la oportunidad con la que contaron otros atletas, y tuve muy poco tiempo de recuperación entre maratón, y eso me jugó un papel, ¿no? O sea, tal vez, este, me afectó, porque yo creo que correr dos maratones duras en dos meses, no es, este, no es dable, ya que el cuerpo no se recupera al cien por ciento, por más que le haya echado ganas, y haya estado, eh, en las mejores condiciones, eh, al final el cuerpo, eh, te pide, pues, descanso, te pasa factura, ¿no? Y yo creo que acá hago encaje en las oportunidades, eh, necesitamos oportunidades como deportistas, sé que sí, se ha impedido por el tema de la pandemia, pero no, yo creo que había otras vías, otras soluciones, y lo que falta es, se necesita trabajar, tal vez en su momento yo también me quedé, eh, eh, un poco para no, para tal vez para no agobiarme y todo, ¿no? Pero eso no es bueno, ¿no? Porque sé que hay dinero, sé que el estado invierte un montón, pero necesitamos que las oportunidades nos lleguen a todos los deportistas, a todos, y yo es siento, actualmente siento que lamentablemente a algunas atletas de provincia nos es más dificultoso, ¿no? Que llegue tal vez el apoyo, cosa que muy diferente con las personas de la capital, una persona de la capital reclama, y pues al instante se le hace caso, ¿no? Y la verdad eso me, me, me indigna a mí, ¿no? O sea, me indigna y, y digo, cuántas personas, cuántos niños, tal vez de la sierra, están en proceso de formación, pero por no tener una oportunidad, por no reclamar, porque eso es lo que nos falta a las personas de la sierra, reclamar, porque creemos que cuando reclamamos, estamos incomodando, pero no, es un derecho, es un derecho que yo, que yo me lo había ganado, ¿no? Que yo merecía tal vez estar incluida desde antes en el, en el programa de Vamos con Tokio, para así estar adaptándome desde antes al, a los climas, y no estar pensando cómo voy a hacer, o cómo hago con mi entrenador, cómo le voy a pagar, no, la verdad sí, me faltan oportunidades, y yo creo que, y ahora alzo la voz, porque sé que muchos niños, muchos jóvenes vienen atrás, y o sea, no sé, no sé, no, no nos quedemos callados, hablemos, no porque seamos de provincia, no nos van a hacer caso, reclamemos y digamos, yo me merezco esto, yo me lo gané, o sea, yo no estoy pidiendo favores, yo me lo gané, yo me esforcé, me sacrifiqué, y necesito estar en este programa, o en el otro, en el otro, y no sólo en el atletismo, seamos en todo las, en todo aspecto de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que eso la verdad me faltó en su momento, pero bueno, sé que también por, por algunas cosas pasan, por alguna razón pasan las cosas, y tal vez gracias a ello es que logré el objetivo de lograr marca, lograr la marca para las olimpiadas, y todo eso es un impulso ahora para seguir adelante con nuevos objetivos. Claro, tú tienes mucha razón, Joana, pero lamentablemente a veces en esos cargos hay personas que en realidad desconocen, solamente se centran acá nada más, pero en provincia no, ¿ves? Eso es porque ponen a personas que, incapaces, personas que en realidad no saben el, lo que, o sea, lo que a un deportista le falta, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En, en todas las, las disciplinas, ¿no? O sea, atletismo, volei, básquet, karate, en todo, en todo, en todo, fútbol, ¿no? Yo creo que si, si el gobierno pone, pues, a personas capaces que, 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 que conocen, que conocen, que conocen, eh, el, el, cómo es el vivir, ¿no? De, o sea, de un deportista, eh, en provincia, ¿no? A veces, eh, cómo entrena, eh, un, un deportista en, eh, en provincia, ¿qué necesita? Ah, necesita zapatillas, necesita short, eh, necesita polo, necesita vivir, necesita buzo, eh, necesita una buena alimentación, ¿ves? Yo creo que, que empezando desde, desde abajo, empezando desde abajo, ¿qué es lo que se necesita? O sea, eh, para, para que estos deportistas sigan creciendo, pero sigan creciendo, eh, tanto, eh, en, con una buena alimentación, y tengan una buena orientación, y, y un apoyo, ¿no? De parte del, eh, del Estado. Como tú dices, eh, yo sé que te ha faltado, eh, esa, eh, ese granito de arena de parte del, 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 del gobierno, de lo, lo, lo que ve en todo el, el deporte, pero si tú hubieras tenido eso, yo sé que tú, eh, hubieras salido antes, ¿no? Hubiera, o sea, te hubieras clasificado antes en otros, en otras carreras, ¿no? No, no faltando un mes y tanto, dos meses y tanto, te, o sea, te has, en otras palabras, te has matado, te has dado, le has dado duro para hacer eso, eh, ese tiempazo que has hecho en, eh, en la maratón acá del Bicentenario para clasificarte para Tokio, y eso te ha dejado también debilitado, eso te ha dejado debilitado, porque si tú hubieras tenido un poco más de, de descanso, te hubieras recuperado más, y hubieras entrenado mejor, y hubieras hecho un buen papel en, en Tokio, ¿cierto, eh, Joana? Yo creo que sí, y pues, me gusta o no aceptarlo, pero eso es la realidad, pues sí, lamentablemente para el maratón necesitamos, este, tiempo para recuperarnos, ¿no? Y, pero bueno, se dieron así las cosas, ya, que podemos hacer, ya está hecho, pero como digo, yo creo que, este, yo pido, o sea, en realidad, este, eh, sobre todo al Estado, ¿no? Que esté pendiente de los, de los atletas, acá hay mucho, mucho talento, acá en Huancayo, han, han venido muchos jóvenes de diferentes lugares, y yo veo que, que le echan muchas ganas al entrenamiento, se les ve, pero hace falta ese, ese, ese apoyo, que los vean, y que realmente les digan, bueno, tú mereces, porque a veces, acá, a las personas de la sierra, nos cuesta pedir lo que nos merecemos, y luego yo digo, guau, no, o sea, no, yo no quiero que esos jóvenes pasen lo que yo he pasado, ¿no? Y en alguna manera les hablo, pero igual, aún son temerosos, ¿no? Pero bueno, si yo puedo hablar, tal vez, por ellos, y ahora mediante, tal vez, la entrevista que me estás haciendo, este, que lleguen a esos jóvenes, yo creo que, en verdad, si desde ahora, desde la formación están en ellos, se pueden lograr, este, las medallas olímpicas, pero se necesita inversión, y no solo un año, dos años, es inversión de dinero, de tiempo, dedicarles tiempo a esos atletas, ¿no? O sea, diez años, quince años, o sea, un campeón olímpico no se forma con un año, dos años, o un ciclo, no, se necesita un ciclo, dos ciclos olímpicos, y qué mejor de trabajar con ellos, ¿no? O sea, yo creo que el Estado tiene una buena idea, tiene una buena estrategia, pero el punto es, cuando llega a las personas, ellos, como usted dice, o sea, no saben, tal vez, qué realizar, o qué camino tomar, y bueno, al final, este, el programa fracasó, o sea, eso, yo creo que en todo el aspecto, en todo el aspecto de, no solo en el deporte, ¿no? Yo creo que en otros, en otros aspectos también pasa eso, ¿no? Tal vez la idea funciona, está buena, pero llega una persona, o él, y la ejecuta mal. Eso es el, eso es el problema, Juana, eso es el problema, o sea, hay personas que, el gobierno hay dinero, pero a veces no lo saben, no lo saben ejecutar bien, o sea, no saben distribuir, eso es la palabra, o sea, la palabra correcta es no saben distribuir, y si no tienen conocimiento, peor, pues, o sea, por eso que, que, que estamos como estamos, pero yo creo que todo eso va a cambiar, yo creo que todo eso va, va a cambiar, poco a poco, va a ir cambiando, y, y los, los atletas, los deportistas, ¿no? A nivel nacional, en todas las, las disciplinas, van a tener apoyo de, de parte del, del gobierno, el cambio, va a haber el cambio, porque solamente con un cambio vamos a, a poder salir adelante, y con, con, con metas, ¿no? Yo creo que con metas para, para, primero, empezar con fuego bolivarianos, sudamericano, panamericano, después, olimpiada, mundial, yo creo que así vamos a ir escalando, 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 a ver, eh, los mejores, a ver, ya, eh, ganamos, ya, en el, fuegos bolivarianos, sudamericano ganamos, ya, panamericano también ganamos, ahora, ahora nos toca ir a las olimpiadas, en olimpiadas también, entrar entre los, entre los diez mejores, ya con entrar entre los diez mejores, ya estamos, porque, porque en, en, en realidad, a nivel internacional, pues, hay, trómenes, no, eh, eh, preparándose de años, o sea, eh, ellos ya tienen preparándose, eh, doce años, trece años, catorce años, quince años, no es que, que tú te preparas en dos años, no, ya, quieres ser, quieres ser campeón, no, porque eso, eh, esa preparación es de abajo, empiezas de abajo, poco a poco, vas subiendo, vas subiendo, vas escalando, vas, es como una escalera, como una escalera va subiendo, va subiendo, va subiendo, yo creo que solo así vamos a seguir cosechando más medallas, pero ahora, ahora, eh, mira, ve, con lo que tenemos, estamos, estamos cosechando buenas medallas, ya, ya estamos cosechando en lo, eh, en los panamericanos, ahora, ¿qué nos falta ahora? Nos falta las olimpiadas, ¿ves? Pero, pero para llegar a las olimpiadas, hay que trabajar bastante, como tú dices, no es, no es de, de trabajar, pues, eh, eh, un año, dos años, sino, es trabajo de años para llegar a un buen nivel, ¿no, Ana? Sí, yo creo que sí, después de todo, este, yo creo que el estado ha avanzado bastante, bastante, creando los programas en el caja de atletismo, el programa de maratón, los programas de vamos con Tokio, Lima, dos mil diecinueve, o sea, se ha avanzado bastante, pero hay que, hay que seguir, hay que seguirse, hay que seguir por ese camino, yo creo que sí, se puede lograr, y tal vez lo que falta a nuestro país es la, la medalla, la tan anhelada medalla olímpica, ¿no? Y yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Hay que una que otra cosa corregir, pero sí, estamos avanzando bien, y pues, esperemos que algún día llegue esa medallita tan anhelada. Sí va a llegar, sí va a llegar, sí va a llegar, hay que, hay que tener calma y paciencia, tú sabes que todo llega, todo llega, ¿ya? Bueno, vamos a, a, a saludar a todos los que, lo, lo que nos están viendo, Ivana, te envían muchos saludos, Lizbeth Medina, Lucy Mejía, Campos, saludos, profi, y a su invitada, dice, eh, Santillán Salazar, también, claro, el cuerpo también se cansa, dice, Segundo Suyón, también saludos, excelente participación, Tokio, Cubana, hay mucho por trabajar, todavía eres joven, eh, todo un mundo por delante, dice, Segundo Suyón, también un entrenador, eh, Ferchito Ramírez, también excelente, dice, Luis Malásquez, también consulta, consulta, dice, hay gente que entrena corriendo sin usar mascarilla, se corre el riesgo de, de contagio al, al hacerlo así, ahorita lo vamos a, a responder, eso, ¿no? Carlos Sosa, también, el cuerpo necesita descanso, sí, pero sin dejar de entrenar, dice, eh, Joel Vicente, que también dos maratones en dos meses debe ser fuerte para cualquiera, claro, eso es, eso es cierto, por eso lo que estamos comentando con Cubana, eh, su, sus dos maratones, pues, ha sido en, en dos meses, y, y muy, muy pronto, ¿no? Porque, porque, porque para recuperarse de una maratón, más o menos, para correr la siguiente maratón, uno se necesita más o menos de cinco a seis meses, de cinco a seis meses, eh, se, se recupera de una maratón, pero tú has hecho todo lo que, lo que has podido, has puesto corazón, has puesto todo, 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 corazón a mi vida, has puesto tú en esa, en esa maratón, por eso, mi admiración por ti, eh, Cubana, tienes dos hijas, eh, tu esposo, no sé cómo has hecho, pero, pero has sacado adelante lo que tú querías ir, pues, a Tokio veinte, veinte, te felicito, Ivana, eh, te manda mucho saludo, Olenca Llanos también, apoya el atletismo, al deporte, dice Adriana Neira también, así es, Cubana, lo que dice es la, la verdad, Artur Condori también, eh, Alejandra Donaire, si tienes un, eh, que apoyar a nuestro, a nuestros atletas, dice, claro, se tiene que apoyar a nuestro atleta, ya en casa, ustedes tienen falta más apoyo y más descentralización por parte del Estado, Ángela Vázquez, Jesús, eh, Pérez, y es Landa, también te envía saludos, eh, saludos para Milagros Aguilar, para todo lo que nos están viendo, ¿verdad? En, eh, la hora de Lima Corre. Bueno, ahora, te voy a preguntar, eh, 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 Govana, ¿cómo es tu alimentación? Cuéntanos un poco, a ver, eh, nuestros seguidores quieren saber cómo se alimenta nuestra campeón, a ver, eh, cuéntanos un poco de tu alimentación, que, eh, después de un entrenamiento, eh, primero, antes, antes de entrenar, consumes algo, después del, eh, del, del entrenamiento en tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, cuéntanos un poco, eh, Joana. Eh, mira, siempre me han, me han preguntado mucho de la alimentación, este, me han estado preguntando, bueno, será un sacrificio para ti, no poder comerte un poquito en la brasa, y nada, nada, nada de grasa comerás, me dicen, ¿no? Pero no, la verdad, no, no es así, este, sí me llego a dar mis gustitos, pero es, mira, bien curioso, ¿ah? Cuando estoy entrenando súper, súper fuerte, eh, eh, no tengo apetito de querer comer comida grasosa, dulce, chocolate, o sea, es algo muy, muy curioso, no sé si le pasa a los demás, pero en mi caso, sí. Y bueno, eh, es súper importante, este, siempre, eh, comer algo antes de ir al entrenamiento, eh, cuando era más joven, solía ir con el estómago vacío, ¿no? Porque cuando comía algo me, me incomodaba, pero es cosa de costumbre, actualmente, como medio plátano, medio plátano, o media rebanadita de pan, con un poquito de mermelada, y pues, con un matecito, ¿no? Eso me ayuda para poder, este, de alguna manera rendir también mejor en el entrenamiento. Y bueno, pues el entrenamiento, si ha sido un trabajo muy duro, este, yo tomo suplementación, y sobre todo la proteína, la proteína es súper, súper importante después de, de entrenar, y bueno, ya cuando llego a casita, este, estoy acostumbrada a comer guisos, o sea, segundos, cosa que no sé, otras personas es, lo coman, pero si nosotros comemos, este, el guiso, eh, con un pan con mermelada, más avena, o quinoa, o maca, ¿no? Ese es el desayuno post entrenamiento. Y también incluyo, este, si no como pan, la proteína, que es el huevo también. Y bueno, en el almuerzo, igual, este, depende si el entrenamiento va a ser un poquito, eh, fuertecito en la tarde, eh, trato de comer en poca cantidad, pero siempre incluyo, eh, proteína, sea pescado, carne, o pollo, siempre incluyo, y bueno, también la porción de carbohidratos, que es el arroz, pues igual ya tenemos costumbre aquí en Huancayo, de comer arroz, y luego, este, la cena, también estoy acostumbrada a comer, este, guiso, claro, en menor cantidad, y bueno, lo que me encanta comer de noche, para mí son tallarines, pero bueno, siempre, sí, a mí me encanta, me encanta, soy muy fanática del tallarín en las noches, ¿no? Y pues bueno, esa es sobre todo la rutina, ¿no? Y bueno, entre, entre media mañana, o bueno, en este caso ya, entre la media tarde, siempre incluyo, este, comer, este, frutos secos, antes de irme a entrenar un, una pecanita, o dos pecanitas, o medio plátano, o sea, de alguna manera, ¿no? Claro, es, es interesante escuchar, ¿verdad? La alimentación de los, de los deportistas, porque la mayoría de los deportistas, su alimentación es diferente de, de cada persona, ¿no? Yo creo que, eh, es de acuerdo al organismo también, y de acuerdo a cómo estás acostumbrado también, ¿no? No, no, Jovana. Exacto, yo creo que es, este, súper importante conocerse el cuerpo, porque, eh, he visto a tus atletas de otros países que no acostumbran, por ejemplo, cenar un guiso, o un tallarín, eh, comen algo muy ligerito, más amorrita, o cosas así, ¿no? Yo creo que es conocerse el cuerpo. En mi caso, si es que como solo mazamorra, pues, yo creo que a la una me da hambre, y no, la verdad no, o sea, es súper importante cada quien conocerse el, el, a su organismo, cómo, cómo se siente, ¿no? Pero siempre cuidándose, no, no hay que excederse tampoco de, de la alimentación, y claro, lo que sí evito son la, las, las frituras o la, o la comida muy pesada en la noche porque, eh, duermo incómoda, ¿no? Yo creo que eso sí a muchas personas les pasa, ¿no? Claro, eh, eh, la fritura ya es, eh, en la noche ya es un poco, un poco pesado porque en realidad al, 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 ya no, ya no digiere el cuerpo porque solamente te vas a dormir nada más y al, y al, y al siguiente día entrenas, ¿no? Yo creo que es interesante escuchar, pues, eh, la alimentación de nuestra deportista, eh, campeona de muchas carreras, ganadora de muchas carreras, tanto nacionales, internacionales, ¿no? Que no se ha representado dos veces en las olimpiadas, no se ha representado, eh, en, eh, en campeonatos mundiales, ¿no? En media maratón de, de mundial, yo creo que para nuestros seguidores, en realidad, escuchar, pues, eh, cómo se alimentan nuestro, eh, nuestra deportista, es, eh, es importante, ¿no? Y te envía muchos saludos, eh, Govana, te envía muchos, eh, muchos saludos, nuestros, nuestros seguidores siempre están atentos ahí, siempre te envían buenas vibras, eh, muchos, eh, muchos saludos, Jesús, Jesús Pérez, también excelente consejo, dice, Vladimir Luis, también dice, súper, Ivete, también dice, la alimentación es clave para ser un deportista de, de excelencia, dice, que siga, que siga cosechando éxito, dice, Junior, también vamos Perú, dice, Perú ganó, pues, estamos contentos todos, ¿no? Porque en realidad teníamos que ver hasta el último, eh, silbido del, del, del árbitro que diga, ya terminó, ahí sí, ya empezamos, pues, con la hora de Lima Corre, yo siempre veo, pues, acá con mi, con mi acompañante, que es mi, mi osito, que siempre, que siempre me acompaña, que siempre me acompaña en, 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 en cada evento que tenemos, en, de varias disciplinas, ¿no? Tanto fútbol, eh, eh, me apasiona más a mí el, el atletismo, porque, porque el atletismo es mi vida, mi pasión, es, es algo que, que, que nos llama, ¿no? Yo creo que a ti también, no, Govanna, a ti también te apasiona el, el atletismo cuando tú ves campeonatos, eh, mundiales, por decir, donde corren, pues, eh, los tops, 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 yo, yo sé que tú estás también ahí prendida, viendo ahí, para que tú, eh, veas a ver cómo puedes hacer, cómo puedes plantear tu, tu carrera, ¿cierto, Govanna? Sí, yo creo que sí, este, todas las competencias siempre, sobre todo las de fondo, eh, me llaman mucho la atención, ¿no? Estamos ahí pegada en la tele, o si se presenta algún evento, acá cerca estamos yendo y todo, ¿no? Yo creo que somos, me encanta también, la verdad, el atletismo, me gusta mucho, es mi pasión, y pues, ¿qué te puedo decir? Pero es tu pasión también, lo practica tu esposo también, o sea, eh, los dos están, eh, en el, en el mismo deporte, ¿no? Aparte, tu esposo también es un, un gran corredor, Ulises, ¿no? Eh, ¿cómo se apoyan ahí en, eh, en el entrenamiento los dos, eh, Govanna, ¿qué? O sea, o sea, ¿qué motivación, o sea, es entrenar con tu, con tu esposo, estar ahí, o sea, practicando el mismo deporte, y, y ser, pues, eh, atletas de élite, los dos? Eh, mira, la verdad es, es, es muy bonito, pero también es, es muy retante, porque cuando los, los dos, este, nos ponemos a entrenar, eh, de alguna manera, este, necesitamos los dos descansar, necesitamos los dos alimentarnos, o sea, y de alguna manera, este, tomamos un poco de distancia frente a las pequeñas, ¿no? Pero muy aparte de ello, es, es muy, es muy bonito, ¿no? Porque, este, casi siempre hacemos los mismos entrenamientos, claro, él a su, a su ritmo, yo a mi ritmo, y pues, quien termine antes, siempre se está apoyando con la hidratación, eh, con necesitas algo, o cosas así, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en mi caso, eh, me, hay entrenamientos que me cuestan un poquito, y termino así, súper agotada, y cansada, como que no quiero hacer, ¿no? Y es donde, en esa parte, Ulises, casi que nunca, eh, para así, como que muy agotado, siempre, a pesar que esté cansado, está con esa chispa de, de querer, este, bromear, de querer alegrarte el día, ¿no? Y pues, yo llego cansada, sin querer hacer nada, y pues, con sus bromas, ya, se me pasa, ¿no? Y siempre me está, me está apoyando, en ocasiones, cuando no me sale los entrenamientos, él hace que no le dé tantas vueltas, ¿no? A, a, a eso que no me salió, ¿no? Pues ya, igual, lo veo siempre a él más relajado, más ligero, y yo creo que eso, eso es contagioso, ¿no? Eh, me ayuda bastante, la verdad, este, las actitudes, su manera de ser como es, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que lo apoyo en la manera en que soy, este, de alguna manera, eh, más estricta con los entrenamientos, soy muy, muy, cuando el entrenador me dice, te haces, haces tantos kilómetros a tal, eh, trato de, de cumplir como me diga, ¿no? Creo que en algunas ocasiones exagero un poquito, ¿no? Pero, de alguna manera, en ese aspecto, yo le apoyo a Ulises, y bueno, Ulises, a mí, a mí me apoyo en, en ser más, más suelta, no estar muy estresada, ¿no? Querer las cosas así como que ya, ¿no? Y la verdad es una, yo creo que es una combinación muy, muy, muy bonita, ¿no? Y yo creo que estamos avanzando bastante, tanto en el aspecto personal, como en el ámbito deportivo, ¿no? Qué bien, eso es, eso es algo que en realidad, eh, escuchar de ti como deportista, como, como mujer, ¿no? Como mujer, como, como atleta de, de élite, es llevarse bien, ¿no? Como tú dices, te hace reír, a veces uno llega cansado, él busca la manera cómo hacerte reír, y eso es, eso es algo lindo, eso es algo lindo de, de, o sea, de una pareja, para que, para que sigan creciendo, tanto, tanto en la vida familiar, y tanto, eh, deportivamente también, y cuéntame un poco, ¿a tus hijitas les, les gusta el, el, el atletismo? Eh, mira, a la, a la niña de diez años, eh, la verdad, este, hace un año nomás, no, no quería saber nada de correr, no me gusta, se cansa, no quiero, pero bueno, ahora le, le picó el mosquito, no sé, de querer, este, practicar, ¿no? Y como está en vacaciones, dice, mamá, llévame, quiero hacer atletismo, y bueno, ahora está haciendo, eh, atletismo de, de manera recreativa, ¿no? Y como que veo que la gusta, ¿no? Y justo me dice, mamá, el domingo va a haber una competencia, quiero correr, por favor, inscríbeme, llévame, y está con, con ahorita con la emoción de, de querer practicar, ¿no? Y pues yo creo que sí, eh, genéticamente le, le va a gustar, pero bueno, vamos a ver si al final, este, más adelante, quiera practicar este deporte, ¿no? Porque en ocasiones yo le digo, bueno, bueno, más que le digo, ella me ve, ella me ve cómo es mi rutina, ve, en ocasiones en las que llego súper, súper cansada, y me dice, mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? ¿Estás mal? No, hijita, solo que me agoté. Ay, ya, mamá, y como ahora está ya practicando un poquito el atletismo, ay, mamá, ahora sí ya te entiendo, yo también voy a hacer mi descanso, me dice, ¿no? O sea, sí va conociendo un poquito más, y pues vamos a ver si le gusta, y más adelante quiera correr. Qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Que nos cuentes, eh, un poco de tu, de tu familia, y eso es, eso es importante, eh, eh, Jovana, eh, que el, que la familia también se motive un poco en este mundo del, del deporte que tú estás, ¿no? Porque yo sé que, que este deporte no es, no es fácil, o sea, eh, no es fácil porque tienes que privarte de muchas cosas, tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar salidas, reuniones, eh, aparte que tú tienes, eh, dos hijas, o sea, eh, te dedicas al, al cien por ciento este deporte, y cuéntanos un poco, ¿cómo va el tema de tu, de tu apoyo de las, de las empresas privadas? Ya, ya, ya tienes apoyo, o sea, eh, ya, eh, tienes algo para que puedas, eh, estar más tranquila también para tu, para tu, tu entrenamiento, Jovana? Eh, bueno, sí, la verdad, gracias a Dios, actualmente cuento con el apoyo de, de Lima Expressa, que es una concesión vial, y bueno, de Nike, ¿no? Eh, mira, este, qué curiosos, gracias, este, a mí siempre me ha, me ha tocado este, el auspicio con, con, con empresas o personas en las que, eh, más con auspicio, se ha formado ese lazo entre, entre amigos, ¿no? No solo, bueno, yo soy el auspiciador, tú lo auspiciadas, es esto, esto, no, no, el lazo ha sido mucho más, más cercano, congeniamos en muchos valores, ¿no? Y la verdad, este, he congeniado bastante, por ejemplo, eh, con Lima Expressa, con Nike, con Nike, ya vamos, eh, cerca, casi de diez años vamos a cumplir, y en su momento también las empresas que me han auspiciado, la verdad, este, eh, he congeniado mucho, he compartido muchos valores, y la verdad me ha, me ha gustado bastante, ¿no? Y me, lo, lo importante es que me hacen sentir cómoda, súper, súper cómoda, como te digo, o sea, parte de su equipo, es como que si yo formara parte de ese, de ese equipo de trabajo, y me incluyen, y la verdad, eh, eso me gusta bastante, y he tenido la suerte de, de chocar con empresas muy, muy buenas, o sea, con personas muy, muy buenas, y súper agradecida, en verdad, con estas dos empresas que me han estado, y me están apoyando bastante, yo creo que más que solo, solo auspicio, ya hemos formado lazos de amistad. Claro, yo creo que es, eso también es, eh, parte tuyo también, eh, Joana, porque, porque tú eres, eh, una, eh, una mujer, una atleta, eh, eh, transparente, eres una, eh, una mujer humilde, ¿no? Que, que radías, eh, esa, esa alegría, o sea, tienes, eh, tienes ese don de, de alegría, yo creo que, que, eh, fácil, pues, eh, cualquier auspiciador, ¿no? Una persona llega, pues, a ser como ya, como una familia, ¿no? Porque, porque si, si tú fueras, pues, algo así, media creída, media, eh, o sea, eh, tampoco no le vas a caer bien, ¿no? Yo creo que, eh, eso, es tu, tu carisma también, lo que, lo que tú eres, en verdad, a los auspiciadores, eso, eso le encanta también, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, la verdad, esto, doy gracias a Diosito que me haya tocado, este, personas, gerentes, muy, muy buenos, y, y me han hecho sentir bien, o sea, no, no, más claro, no decirme, bueno, tú eres de provincia, tú ricas a lo que yo digo, haces esto, esto, no, la verdad, no, y eso me hace sentir súper cómoda, ¿no? Y también, igual, cuento con el apoyo, eh, del IPD, y la verdad, súper agradecida, ¿no? Yo creo que al final, cada esfuerzo que tenemos, siempre va a tener, este, la recompensa y todo, ¿no? Y pues, la verdad, súper feliz y agradecida con Dios por todo el apoyo que me está brindando tanto, eh, el Estado, las empresas privadas, y yo sé que más adelante se van a sumar más, pero igual vamos a seguir trabajando con muchas ganas para lograr, este, nuestros objetivos, eh, para darle alegrías al Perú, y yo creo que sobre todo, ser inspiración para esos jóvenes que están viniendo ahorita en proceso y no se desanimen, ¿no? Qué bien, Jovanita, qué bien, me da un gusto, ¿verdad? Eh, eh, que pince de esa manera, y eso hace también, pues, a que, a que tú sigas creciendo deportivamente, por eso dice, un deportista tiene que ser humilde, mientras más humilde seas, vas a, vas a seguir creciendo. Eh, Jovanita, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? No, dicen que los sueños que cuando lo cuento, eh, le llega la envidia y no se cumple. Mejor lo dejamos ahí nomás entonces, mejor lo dejamos ahí nomás para que, para que ese sueño se haga realidad, ¿te parece? Sí, ahí ya, cuando ya lo cumpla y este era mi sueño Rolando, le voy a decir, ¿eh? Muy bien, eh, alguna, alguna recomendación para las, para las personas que nos están viendo en vivo, eh, de parte, de parte tuyo, eh, Jovana, cómo tienen que entrenar, eh, que no se esfuercen, ¿alguna recomendación? Eh, bueno, primero, que busquen y se asesoren de un entrenador, ese es súper, súper importante, les van a evitar muchos disgustos, muchas lesiones, muchas frustraciones, y bueno, y luego ya cuando tengan entrenador, mantengan una comunicación, así seguida, siempre hablen y todo, ¿no? Y, y bueno, les voy a compartir esto que, eh, leí en un, en un, en un libro, cuando, este, iniciamos, para todo, yo creo que para todas las personas, en todo aspecto de la vida, eh, tracémonos objetivos, no objetivos, que no sean muchos, en ese caso, cuando yo leí el libro, me decía, este, es importante trazarte uno o tres objetivos, cuando te hemos trazado un objetivo, es lo más probable es que cumplamos al cien por ciento ese objetivo, si nos trazamos muchos, cinco, diez, y todo, este, hace que nos desenfoquemos, y esté la mente por aquí, por allá, y al final no cumplimos ni uno, ¿no? Yo creo que según nuestras necesidades, según las cosas que queramos hacer, tracémonos objetivos y vayamos paso a paso cumpliendo, y sobre todo disfrutando de todo el proceso, sé que cuesta mucho esto, pero al final se logra, se llega a realizar, y pues echémosles muchas, muchas ganas, sé que vamos a tener días malos, en los que no nos queramos levantar, ni para trabajar, ni para hacer nada, pero bueno, por encima de todo, ello es echarle ganas, y pues levantarnos, que el sol sale diario. Sol sale diario para todos, ¿no? Muy cierto. Gobana, otra pregunta, ¿qué te parece este programa? Nosotros ya tenemos ya casi, ya vamos para los dos años y medio teniendo este programa, ¿qué te parece este programa? O sea, que primera vez acá en el Perú, en el Perú, estamos hablando en el Perú, ¿no? En la municipalidad, que tenemos este programa, pues, entrevistando a nuestros grandes atletas de nuestro país, ¿no? Tanto atletas que nos han dado muchos logros, y nos siguen dando logros, y también atletas amateurs también, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué te parece este programa? Mira, yo creo que es, primero felicitarte, porque es una muy buena iniciativa, porque permites acercar a las personas, y dar a conocer cómo piensa cada atleta, si son los amateurs, los elite, y eso hace que uno aprenda, por ejemplo, he visto que entrevistaste a Armando Quintanilla, Dionisio Cerón, y la verdad, uno cuando ve eso, aprende, ¿no? Tal vez, este, estas cosas estoy fallando, porque ellos ya son de experiencia, ¿no? Y luego también te vas al otro lado, de los atletas amateur, cómo piensan, cómo sienten, porque no podemos tratarlos, tal vez, de igual a igual, ¿no? De exigirlos así como a un elite, o cosas así, ¿no? Yo creo que la verdad eso es muy bonito, y aparte que este, con estas entrevistas acercas a que a que muchas empresas, este, estén viendo a los atletas, y de alguna manera, este, por ahí, este, auspiciar, ¿no? Yo creo que es un, una bonita iniciativa, la verdad, ¿no? Y la verdad, felicitaciones. Felicitaciones a todos ustedes también, ¿no? Que siempre están en este programa recibiendo nuestras invitaciones, y también felicitar, pues, a nuestro alcalde, ¿no? A nuestro alcalde Jorge Muñoz Huérez, él es el, el promotor también de esto, porque en realidad, él ha corrido dos, dos maratones, y ha corrido también media maratones, ha corrido muchas carreras, ¿no? Y eso también se trata, pues, de la cabeza, ¿no? La cabeza, quien está arriba, también es el que, el que te da el, el ok, y nosotros somos trabajadores, nada más, ¿no? ¿Cierto? Sí, es, es muy cierto, yo creo que cuando la cabeza, este, tiene la genialidad de esas ideas en las que está abierto a aprender, a escuchar, y luego delega, delega a unos buenos trabajadores, uh, se forman grandes cosas en realidad. Gracias, eh, Giovanna de la Cruz, ¿verdad? Eh, ha sido un gusto, pues, para, para nosotros, eh, tenerte en este programa por, por segunda vez, y ya la segunda vez nos contaste, pues, un poco más de tu intimidad familiar, y, y en realidad, eh, muy agradecido nosotros con tu, con tu presencia, y yo sé que nos vas a dar muchos logros para nuestro país, eh, como Rolando Ricapa, eh, te deseo los mejores éxitos para ti, y como, como municipalidad, también, te deseamos los mejores éxitos, y que te vaya muy bien en todo, eh, Giovanna. Algún saludito para, para despedirnos del, del programa. Sí, muchísimas gracias, un saludo, ay, yo tengo un montón de saludos, la verdad, para mi entrenador Rodolfo, que está en México, que se recupere, este, para mi esposo, que siempre está ahí pendiente de mí, apoyándome, para toda mi familia, para mis amigos, para la asistente acá del, del, del club Rodolfo Gómez Perú, es una inserna, que la verdad, este, nos, nos tiene harta paciencia, no tiene pago, pero igual está diario, así, súper puntual en los entrenamientos, o sea, lidiar con treinta atletas sin pago, yo creo que es lo que la apasiona, ¿no? Y bueno, la paciencia que le tiene su esposa, mi amiga Cintia, porque imagínate, ¿no? Y bueno, y un saludo este para Juan Carlos Llanos, que es de Lima Expresa, una persona súper, súper buena, bueno, me, me, me olvidaría de las personas que mucho, muchos me han apoyado, ¿no? Y saludos para todos, y sobre todo para las personas que siempre me envían mensajes lindos, de apoyo, sé que muchas veces no los puedo contestar, es por un tema también de tiempo, y bueno, pero igual, muchísimas gracias, siempre estoy, trato de leerlos, tal vez no los respondo, pero muchísimas gracias por mandarme esa buena vibra, esa buena energía, y gracias, gracias en verdad a todos. Gracias, Giovanna, muy agradecido, en realidad, un saludo también para tu entrenador Rodolfo Gómez, un capo de capos como entrenador y como atleta, y también a Sunil Serna, también que se da su tiempo, ¿no? Como tú dices, sin pago, pero, pero ahí está, ahí está, le emociona, le emociona, vive, lo vive, este lindo deporte, y es bueno, es bueno, un fuerte abrazo para Sunil, un gran amigo también, y para tu esposo, Ulises, también un fuerte abrazo para tu esposo, para ti, para ti, para, o sea, para tus dos hijitas, un fuerte abrazo para toda tu familia, y desearte los mejores éxitos este dos mil veintidós, y a seguir adelante, a seguir adelante, dándonos alegría a nosotros, que nosotros siempre vamos a estar ahí comunicándonos en el Facebook, alentándote en el Facebook, y eso es importante, es importante para para todos ustedes, muy agradecido, Giovanna, por estar presente en la hora de Lima Corre, gracias, y un fuerte abrazo, Giovanna, ahora se viene el sorteo, el sorteo esperado del, de los, de los, de los ganadores, y las ganadoras, hoy tenemos, pues, a nuestro auspiciador, que es New Athletic, New Athletic, y nuestro amigo Silvio Vila, también, que siempre está apostando, pues, por este lindo deporte, bueno, vamos a sortear, pues, una, una linda zapatillas, y luego de ahí, vamos a sortear un polo, un polo, de nuestro auspiciador New Athletic, gracias a nuestro amigo Silvio Vila, a ver, vamos a ver, a quién le gusta, pues, la zapatilla New Athletic, la ropa deportiva peruana, a ver, vamos a ver, a los que comentan, a los que han compartido, a ver, vamos a ver, primero empecemos con el polo, ya, el polo New Athletic, quién se sacó el polo deportivo, se sacó Ricardo Edmundo Pach, ya, Ricardo Edmundo Pach, se sacó el polo de New Athletic, ahora vamos a ver las zapatillas, la zapatilla New Athletic, ¿quién se sacó? Se sacó otro afortunado también, Carlos Sosa Castro, Carlos Sosa Castro, se sacó su linda zapatillas de New Athletic, gracias a nuestro auspiciador New Athletic, que está apostando, pues, en la hora de Lima Corre, regalándonos, pues, cada viernes en este programa, la hora de Lima Corre, ahora nos vemos el próximo mes, que ya no falta nada, el once, vamos a tener, pues, a una atleta colombiana de marcha, que también ha ganado muchas carreras allá en Colombia, así que chicos, estén atentos en el, al programa, en la hora de Lima Corre, también quería agradecer a todos nuestros, nuestros inscritos en el plan de entrenamiento, 5K, Lima Corre para novatos, hay como 480 inscritos, quería felicitar, pues, a todos, ¿verdad? Tenemos un buen asesoramiento de, de cómo empezar un 5K, tenemos entrenadores calificados, entrenadores calificados, ya, que, que, que saben del, del tema de deportivo, que es del atletismo, y quería agradecer, pues, a todos los, los inscritos, y también felicitar a todos los ganadores, a todos los, los ganadores de la carrera, de, por el aniversario que recibieron su premio, pues, el sábado pasado recibieron su premio, todos los ganadores, y también, eh, se llevaron, pues, los, los trescientos primeros que han anclado su, eh, su tiempo y su kilometraje en los jueces virtual, se llevaron su polo de Lima Corre, un polo tipo drive-fit, para que puedan correr muy agradecido a todos ustedes, y también quiero saludar, que mañana es el, el cumpleaños, pues, de, de, de un amigo y seguidor de la página La Hora de Lima Corre, siempre está ahí, eh, en, en la página de Lima Corre, eh, a nuestro amigo Julito Villanueva, del, del team Vía Runner, un fuerte abrazo, que mañana es su cumpleaños, que lo pase bien, es uno de nuestros seguidores que siempre está compartiendo la, la página de Lima Corre, La Hora de, de Lima Corre, es importante, pues, el, eh, el cariño de todos ustedes. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en La Hora de Lima Corre, y nos vemos, pues, el once de febrero, con el programa La Hora de Lima Corre, en nombre de la Municipalidad de Lima, de nuestro alcalde Jorge Muñoz Wells, y del subgerente de, eh, Deportes, Roy Coleridge, le agradecemos a todos nuestros seguidores, y también quería agradecer a todo el equipo de Renueva de Lima, y Lima Corre, Milagros Aguilar, Víctor Seminario, Alejandra, eh, James, eh, Rocío, Isabel, y si me olvido de, 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 de alguien, bueno, saludos a todos, y también, pues, al, al equipo de comunicaciones, también a nuestro amigo Kevin, Joel, Joel, que siempre nos está apoyando en la hora de Lima Corre. Eh, gracias a todo el equipo de, de Lima Corre, de comunicaciones, y del subgerente de Deportes. Un fuerte abrazo para todos, y arriba Perú, ganamos, ganamos uno a cero a Colombia, y yo siempre pues, con mi, con mi, con mi camiseta acá, de Perú, acá está, eh, esto es, de Perú, acá dice Ricapa, por si acaso, eh, ahí dice Ricapa, ahí dice mi nombre, siempre estamos con la selección. Un fuerte abrazo para todos, y nos vemos en la próxima transmisión de la hora de Lima Corre. Gracias a todos, gracias a nuestros seguidores, siguen adelante, busquen un buen entrenador, ya, no se esfuercen, sino objetivos para todos ustedes. Un fuerte abrazo, gracias a nuestra, eh, invitada, Cobana de la Cruz, nuestra atleta olímpica, dos veces nos representó en las olimpiadas, y en campeonatos mundiales, juegos sudamericanos, panamericanos, bolivarianos, infinidades de, de eventos. Conmigo será hasta la próxima transmisión. Un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana. Gracias, arriba Perú.